Música para el corazón Ha pasado un tiempo desde que te perdí Te fuiste y dejaste un vacío en mí Ahora la soledad me consume a mí Me di cuenta de que yo, yo no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti Mami Sin ti, sin ti Yo no quiero vivir sin ti Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir sin ti Dime cómo hacer si no estás aquí A tu lado soñaba hoy no puedo ni dormir Solo pensando en ti Todo lo que veo me recuerda a ti Tú fuiste mi primera vez Y yo fui tu primer hombre Y llegué en el fondo tú Yo a mí me extrañé también Tú fuiste mi primera vez Y yo fui tu primer hombre Y llegué en el fondo tú Yo a mí me extrañé también Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Yo no quiero vivir sin ti Sin ti, sin ti Ha pasado un tiempo Desde que te perdí Te fuiste y dejaste un vacío en mí Ahora la soledad me consume a mí Me di cuenta de que yo, yo no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Yo no quiero vivir sin ti Sin ti, sin ti Tiempo de Dios Tiempo de música Talento de voz Estamos trabajando Aníbalos millonarios Yeah 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 Baby 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 Baby